... ...cibercrimen avanza a la investigación. ¿Cuáles son los nuevos datos? Joaquín Luna en vivo desde las Fuerzas Especiales Lucha contra el Crimen. Adelante. En estos momentos están en un proceso de declaración. Las nueve personas aprendidas están dando la información pertinente al representante del Ministerio Público de la Unidad Anticorrupción. Muy bien, Joaquín. En instantes ampliamos toda la información. En instantes... ...en... ...Al Día. Bidones. Tanques adulterados. Cruces clandestinos. No hay policía federal. No hay control. Trafican el combustible boliviano en la frontera con Brasil. Al Día Investiga lo mostró. ¿Qué dicen las autoridades? Buscamos respuestas. En instantes... ...en... ...Al Día. De esta manera comenzamos. Muy buenas tardes a todo el país. Bastante información por dar, ¿cierto, Carolina? Así es, Mario. Buenas tardes a todo el país. Usted no puede despegar la vista de nuestras pantallas de Al Día. Está de impacto porque en instantes le vamos a mostrar cómo una familia se salvó de milagro. Ariane Franco, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy es una jornada de feriado nacional, pero también de mucha fe. Las procesiones recorren todas las calles de nuestro país. Pero, Charly, buenas tardes. ¿Cómo está la selección? Hola, Ariane. Todo bien. Ya se encuentra en Chicago. Están realizando sus entrenamientos y todos los detalles se los estaré contando hoy en la cancha. Así arrancamos. Sean bienvenidos. Esto es Al Día y está de impacto. Tenemos el despliegue de todas nuestras unidades móviles desplegadas en distintos puntos del país para mostrar qué es lo que sucede. Me voy hasta La Paz con Walter Osio. Hay filas de buses en busca de carburantes. Walter, adelante. Todavía se mantienen las filas. Estás en lo correcto. Sin embargo, hay buenas noticias porque ya aproximadamente hace una hora atrás ya se está normalizando la venta del diésel. Estamos en la estación de servicio Volcán, acá en la avenida Montes. De referencia, se podría decir, sobre todo para estos buses grandes de transporte interprovincial, interdepartamental e incluso internacional. Acá es donde ellos recolectan el combustible con el que trabajan, sin embargo, desde pasadas horas del día anterior no estaban consiguiendo con normalidad. Por lo tanto, varias cuadras de fila, sin embargo, a esta hora de la tarde todavía existen por lo menos tres cuadras y media de filas de buses que están esperando justamente la provisión de diésel. Sin embargo, ya en la estación de servicio como tal nos dicen que ya se está normalizando e incluso están trabajando a doble vía, se podría decir. Ustedes pueden ver ahí las filas que justamente estamos apreciando. Son varios de los buses que van a prestar sus servicios en la terminal de buses. Vamos a tratar de acercarnos a ver a algunos de los choferes para saber la situación, si es que les han dicho que va a alcanzar para todas estas personas o qué recaudos hay que tomar en este caso. A ver, muy buenas tardes. Disculpe, ¿desde qué hora está haciendo fila? Desde las 7 de la mañana. Desde las 7 de la mañana. ¿Qué les han dicho? ¿Va a alcanzar para toda la fila? La verdad no nos han informado nada, solo estamos esperando que llegue la cisterna para que nos pueda proveer de diésel, ¿no? Sin embargo, hay alegría porque por lo menos está avanzando ya la fila. Ahora sí está avanzando porque hace rato estábamos durmiendo ahí en la fila. ¿Se han perjudicado de algún viaje ya? No, de un viaje de hacer el mantenimiento a la movilidad nos perjudicamos aquí haciendo fila. Ahí está, le agradecemos. Recordemos que de todas formas, una de las medidas del Gabinete Social también que ha sido presidida por el presidente del Estado y los ministros, hay dos líneas habilitadas justamente para denuncias en cuanto a la no venta de combustibles. Hay una línea de WhatsApp y una línea gratuita que es 810-6006. Así que si usted vive alguna irregularidad, tiene esas vías que ha dudado el gobierno. Gracias, Walter. Hasta un próximo contacto. En un instante vamos a estar hablando de un reportaje exclusivo de Aldi Investiga sobre el desvío de carburantes, que es una de las situaciones que se dan y que nos están afectando a todos. Continuamos desplegados en el eje troncal. Adelante. Sí, continuamos, nos vamos en vivo ahora hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Informamos sobre el caso de cibercrimen en la capital cruceña. ¿Quiénes son los aprendidos, Joaquín? Son personas de nacionalidad extranjera, peruanos, colombianos y un ciudadano asiático, un chino. Y los demás son bolivianos que están implicados en este caso denominado el cibercrimen desde una empresa fachada que tenía la apariencia jurídica y legal de ser una institución privada de cobranza que tenía todas las características legales. Pero sin embargo, ayer la policía y la fiscalía destapó que detrás de esos muros está el enriquecimiento ilícito, la legitimación de ganancias ilícitas y la extorsión. Muy bien, Joaquín. En instantes vamos a ir con los detalles sobre todo lo que está pasando dentro de la investigación de este caso que llama la atención. Y ahora, un tema que tal vez hay que relacionarlo con un milagro porque una familia, ¿saben qué? Se salvó de milagro. Vean estas imágenes, por favor, vamos a colocarlas en la pantalla. Vea este momento, esta señora con los dos niños y estos vehículos que terminaron impactando contra una casa. Se salvaron de milagro por milésimas de segundo la señora. Ahí vemos cuatro menores y ahí está Diego Ardaya para contarnos más detalles del lugar donde ocurrió esto. Diego, adelante. Buenas tardes. Este accidente ocurrió al promediar las siete y media de la noche en la calle Oliden, esquina Vallivian, zona céntrica pasando un poco el primer anillo. Quiero mostrarles que en esta esquina, que es donde marca precisamente la intersección de la calle Vallivian, esquina Oliden, en el choque, el impacto, la movilidad indica aquí la señal que tienen que venir desde la Avenida Brasil para la Melchor Pinto, ¿no? Tomando en cuenta el lugar en donde estamos. Sin embargo, el choque, Mario, fue de la que la movilidad venía por este sector, es decir, en contrarruta, y ahí se pudo encontrar de frente, precisamente con la otra movilidad, en donde ahí se desviaron, se desviaron y tuvieron que impactar en este inmueble, en esta casa, en donde precisamente se ocasionó un orificio por el impacto. Como puedo observar, todavía en la calle se encuentran restos de los motorizados que sufrieron este accidente. Y en este lugar donde se registra la cámara de seguridad, por ejemplo, mire aquí, voy a acompañar la cámara, acaba de pasar en contrarruta el amigo de la motocicleta, ¿no? Tomando en cuenta de que ha pasado un estrepitoso accidente hace algunas horas nada más, y el lugar carece de señales de tránsito extras que no sean las señales de las calles, los nombres de las calles, ¿no? Aquí están las personas, los transeúntes que se salvaron milagrosamente del accidente. Se puede observar cómo después del choque tienen que huir y son milímetros, centímetros nada más por los cuales se salvan. Pero hay una tercera persona fuera del video que no se muestra y que vive en esta casa, que él estaba sentado esperando que su familia pueda salir para ellos salir en una actividad que tenían por el Día de la Madre en ese día. La persona acostumbra, precisamente en esta pared donde se ha ocasionado el accidente, aquí atrás acostumbra sentarse y ver la televisión precisamente en este lugar. Vamos a conversar con él. Hemos podido tener acceso al domicilio para comentarnos y que él nos pueda decir, señor, una oportunidad de vida porque usted todos los días está ahí sentado. Sí, efectivamente en las tardes acostumbro sentarme ahí. Y muchas veces con mi nieto jugamos fútbol ahí cuando no está el auto. Pero en la tarde de ayer estábamos arreglándonos para ir a un evento del niño, al colegio Uboldi, donde está él. Y ese rato yo estaba mirando ahí mis películas de que cuando en la niñez ya lo había visto, pero me recuerdan que otra vez mi niñez. Entonces me dio ganas de orinar y fui al este al baño. Cuando regresaba estaba por entrar a la sala cuando escuché el ruido. Entonces dije, pensé, hay que ir a auxiliar porque muchas veces necesitan auxilio los que se chocan. Pero no, yo había sido el que necesitaba el auxilio porque cuando le llegué a la puerta, lo vi el auto que se entró y ahí donde yo estaba. Milagrosamente usted se levanta al baño en cuestión de segundos y se salva del accidente. ¿Me puede decir por favor precisamente dónde es que se sienta usted? Lo que hace Dios, yo me siento en esta parte, en esta parte, pero al lado de adentro, ¿ya? De aquí un metro más o menos puede ser, pero en esta parte. Que el este, con el impacto del auto me hubiese arreglado. ¿Qué sintió cuando volvió del baño, vio el impacto aquí un orificio? ¿Se salvó la vida, señor? Sí, yo iba con la intención de colaborar y había una señora allá, no me acuerdo ahorita su nombre. Ella fue la que me fue aplacando porque yo sentía rabia, sentía dolor. Al ver que mi sigue y todo, donde yo me distraía, lo habían fregado. Dígame, Mario, ¿lo escucho? Diego, si me permite, más temprano, si es que podemos enfocar una de las esquinas donde impactaron los vehículos a este mueble, se veía un cuadro de la Virgen. ¿Él es muy creyente, muy fiel o lo colocó posterior a este accidente? Increíble, señor, el conductor Mario nos dice que hay una imagen de Jesús precisamente en donde ocurrió el accidente. ¿Usted lo puede relacionar con su fe? Claro, claro, yo soy católico y tengo unos cursillos de ir a la iglesia. Soy ministro de comunión. ¿Usted puede relacionar que esta imagen puede ser la que haya salvado su vida? Esta imagen le salvó la vida a mi hijo y me salvó la vida a mí en este de ayer anoche. Por esta imagen, porque yo siempre, y hay otra imagen ahí a la vuelta, que también es la Virgen María, y yo siempre estoy orando, me levanto a las cuatro y media de la mañana a orar, a rezar mi rosario y todas, unas tantas oraciones que tengo. Le agradecemos y bueno, felicitarlo en esta ocasión por todo lo que ha pasado y una vez con mucha vida, señor. Sí, gracias, gracias. Gracias, mire, esta es la pared en la cual fue el accidente y precisamente la imagen. Hoy, Corpus Christi, podemos relacionarlo y vincularlo también con ello. Estas son las noticias que nos gusta contar, concordamos completamente con el señor, nos gusta contar que se salvó de milagro, concuerdo de que Dios hace las cosas posibles y que no era su momento, definitivamente. Gracias, Diego. Y quiero mostrarles, Carolina, Diego y a todos, el país, cómo quedaron los vehículos después de este accidente, terrible, bastante aparatosa, golpearon, se cometieron múltiples infracciones en este accidente de tránsito. Para empezar, uno de los vehículos salía en contraruta, además de alta velocidad. Se tendrán también que realizar las investigaciones para ver si esta persona, alguno de ellos no estaba conduciendo en estado de ebridad. Vea usted de la manera que quedó, este es uno de los vehículos y vea el otro todo adentro, el Suzuki plateado todo adentro, se entró por completo, mientras que el vehículo color negro que también impactó, vea el daño que tuvo en el frente de su vehículo. Toda la esquina totalmente destrozada. Voy a volver a mostrarles ahora, se salvó el señor, hablaba de Ibardaya, que es el ocupante de esta casa. Hace ratito, justo cuando estaba sentado, le dieron ganas de orinar, se fue al baño, se salvó una familia que estaba también en la esquina. Vea usted en este momento a la derecha de sus pantallas, una mujer con cuatro menores, tres, ¿cuánto llegó a contar? Tres menores. Tres menores, atrás venía otro y justo ahí impacta el vehículo color negro. Esto de verdad que fue un milagro con múltiples interpretaciones para muchos. Atención porque no hay paso en la carretera que conecta Santa Cruz con el departamento del Beni. Esta medida de presión se ha instalado en la pasada jornada, este pasado miércoles, y son precisamente los vecinos, las juntas vecinales y también organizaciones sociales que están pidiendo a la gobernación que se pueda establecer el precio de 25 bolivianos para el transporte interprovincial desde San Julián hasta Santa Cruz de la Sierra y que ahora se ha incrementado a 30 bolivianos. Queremos aclararles la situación de este bloqueo y nosotros venimos desde el mes de 2 de mayo ya, ¿no? Bueno, arrastrando que salió un circular que la gobernación autorizó a 30 bolivianos, ya. Después nosotros hemos tenido un empleado y hemos mandado una resolución para que baje la gobernación aquí a San Julián, bajo la Federación Norte. Y ahí todas las organizaciones hemos reunido, a pesar de los transportes más, y bueno, nosotros estábamos ahí entrando a la reunión y bueno, a pesar de que estaban consensuando, ¿no? Pero han visto ustedes que abandonaron los de transporte, entonces, por lo cual la gobernación el 10 de mayo sacó una nueva circular para que regularice a 25 bolivianos. Y si bien las organizaciones sociales y juntas vecinales tienen sus pedidos, tienen sus exigencias, también esta medida de presión está afectando a otras partes. Estamos hablando de las empresas que venden boletos en la terminal bimodal y que ahora están vendiendo pasajes de manera condicional. Por otro lado, también están los pasajeros que están afectados y quedan varados en la terminal. Sí, ahí en San Julián está bloqueado. ¿Y desde hace cuándo? Ya desde ayer otra vez. ¿Entonces se han suspendido las salidas al Beni? Sí, se han suspendido las salidas, no hay salida. ¿Qué se le indica a las personas? Se está vendiendo de forma condicional, si no sale se devuelve el pasaje. ¿Hay molestia por parte de los conductores? Sí, la gente se molesta porque no puede viajar, pero ¿qué vamos a hacer? Este país es así. ¿Cuánto está el pasaje ahorita hacia el Beni? Hacia el Beni está 80, Boliviano Leito y 120 Suicama. ¿Vendiendo de manera condicionada? ¿Sabe usted que hay un bloqueo? No, pero... Vean, no, porque a 100 no han vendido el pasaje. ¿Más caro o más barato? No sé, primera vez que estoy comprando yo aquí. Primera vez que estoy de paso. Bueno, bien, entonces le han dicho que todavía tiene que esperar hasta las 10. Sí, hasta las 10 tenemos que esperar todavía. ¿Por ejemplo, usted hasta qué parte está buscando? Yo estoy yendo hasta Trinidad, entonces es un perjuicio, ¿no? Para nosotros que trabajamos, entonces ojalá que haya solución pronta. ¿Vino hasta la bimodal y no encontró ningún tipo de pasaje o qué le dijeron? No, hay pasaje y nos dice que hay condicionalmente los pasajes, ¿no? ¿Le conviene viajar condicional? No, no, lógicamente no, pero no nos asegura nada porque muchas veces tenemos nosotros a nuestra familia. Claro, es una molestia para todita, para nosotros también, para los clientes también, que necesitan algunos de emergencia, algunos tienen que hacer sus cosas, cada uno. ¿Cuántos días ya va esta situación? Este ya estaba, estaba una semana ya se fue y después de otra vuelta volvieron a bloquear ya también. Y quienes llevan adelante este bloqueo han señalado que la medida será de manera indefinida. La gobernación de Santa Cruz ya ha convocado a una reunión para el próximo martes. Sin embargo, los pobladores del municipio de San Julián quieren un diálogo lo más antes posible. El día de ayer ha empezado este bloqueo por parte de las diferentes organizaciones del municipio de San Julián, que son los usuarios, no el tema de los trujos, porque actualmente están pidiendo que se pueda, pues, rebajar o mantener el pasaje que era 25 bolivianos, que hoy día en día, así un poco más de un mes, o un mes están cobrando 30 bolivianos. Entonces, pedimos al gobierno departamental de Santa Cruz, que son los encargados de poder regular el tema del pasaje, pues, debe de llamar a una reunión inmediata para poder solucionar ese tema. Estarían convocando para el día martes a una reunión. Entonces, este bloqueo por el cual se ha declarado un bloqueo indefinido no puede ser perjudicado. Aquella gente que transita por este lugar a otros municipios tiene que convocar a los dos sectores, que es el sector del transporte, al sector que actualmente se encuentra movilizado, para poder llegar a un acuerdo, firmar un documento y esto, pues, no siga este bloqueo. Después de los operativos, lo que sigue es poner a los responsables frente a los jueces. Vamos a hablar del cibercrimen, este delito que actaba desde la legalidad. ¿Por qué decimos esto? Enseguida se lo cuento. Pero también hablaremos de una historia de dolor en Cochabamba, un incendio que acabó con la vida de una menor. La familia de la niña recibe la solidaridad de la gente. Y de Cochabamba nos vamos hasta México, donde hay luto en medio de la proclamación de los candidatos. Asesinaron a un candidato a la alcaldía. Y hoy es día de Corpus Christi. En medio del feriado, las procesiones toman las calles en el país. Las fuerzas especiales luchan contra el crimen y también la unidad de inteligencia logró allanar uno de los call centers donde operaban los ciberdelincuentes. Recordemos que esto sucedió en la jornada pasada, donde 117 personas prestaron sus declaraciones informativas, de las cuales finalmente la mayoría terminaron siendo liberadas. Donde finalmente se logró prender a nueve personas, entre ellos dos colombianos, un ciudadano chino y seis bolivianos. Lo que preocupa también es que no solamente trataban de sacar dinero a través de estafas, sino también extorsionaban a las personas y amenazaban con los familiares. Les quiero mostrar cómo están en estos momentos las oficinas, ayer allanadas por la policía y la fiscalía, presentadas en estos momentos. Vean ustedes, en pleno segundo anillo, entra y no sale nadie, nada del lugar. Y lo otro también que llama la atención es que actuaban en un lugar muy importante, una zona empresarial en Santa Cruz, porque hay muchas empresas en este lugar, zona de Equipetrol y segundo anillo. Actuaban en este lugar, en esta torre, donde funcionaba anteriormente una agencia de previsión y también en un edificio importante que está casi en el cuarto anillo de la avenida San Martín. Vamos a irnos en vivo con Joaquín Luna para ver cómo avanza la toma de declaraciones. ¿Quién sería el principal cabecilla de esta organización, Joaquín? Así es, ya terminaron de tomar declaraciones a ocho personas, falta una persona, el ciudadano chino, de quien están buscando a alguien que pueda interpretar justamente el tema de este ciudadano asiático. Hay procesos penales contra estas personas por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito con afectación al Estado y extorsión. Son delitos que está investigando la unidad anticorrupción de la FELCC. Tenemos entendido también de que los familiares se encuentran afuera de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, están haciendo fila, están esperando de que les permitan ingresar el almuerzo para los... Bien, Joaquín, en breve vamos a retomar el contacto entonces para ver y actualizar sobre este caso de ciberdelincuentes. Bueno, y precisamente se encuentran todavía en proceso de declaración y nosotros hemos conversado con el abogado del ciudadano chino, quien ha alegado inocencia. Se han pedido ejercer la defensa legal del ciudadano chino y de su traductor y ellos actualmente se encuentran en calidad de aprendidos. Como defensa creemos que se debe llegar a esclarecer la verdad y en esa lógica estamos proporcionando toda la ayuda al Ministerio Público. Está aprendido supuestamente por la Comisión de Delitos Relacionados con Enriquecimiento Ilícito, está aprendido con relación a legitimación de ganancias, ¿no? ¿Dueño de la empresa? No, él no es dueño de las dos. Es una empresa que se dedica a la gestión de cobros. Se habló de que habían usado amenazas de extensión para cobrar, lo cual no es evidente. Ellos no hacen préstamos, eso es también la información poco precisa que se ha manejado. Esa gestión de cobros que se hacían a través de recordatorios, por mensajes. ¿Y cuando los clientes no pagaban, doctor? Es gestión de cobro, no más. ¿Qué cargo desempeñaba su cliente en la empresa? Tampoco conozco eso. ¿Tiene antecedentes su cliente? No, no tiene antecedentes. ¿NIT y licencia? ¿Quiere saber cómo operaban estos ciberdelincuentes? Tenemos los datos. Delinquían desde una empresa legal, registrada como empresa de marketing y encuestas. Tenía licencia de funcionamiento y NIT. Continuamos revisando la información sobre este caso. Requisito a los trabajadores. Lo que le pedía esta empresa ficticia a sus trabajadores. Antecedentes policiales, croquis del domicilio y datos de los padres. Y preste atención a ese último dato. Les pedían antecedentes policiales para trabajar en esta empresa. Que delinquía, pedían antecedentes. Y hay más datos con relación a este caso. Son los requisitos a los trabajadores. Si no cumplían los cupos en una semana, eran despedidos. Ganaban un sueldo básico y percibían bonos por los cobros. Y atención con esto. ¿Cuántas personas trabajaban? 108 operarios y 19 supervisores. Como operaban, se dedicaban a cobrar préstamos. Cada persona realizaba 25 llamadas. Seguimos viendo cómo operaban. Y sobre este tema, también vamos a revisar qué era lo que decía el general Johnny Aguilera. Depositaban el dinero a cuentas del exterior, según lo que decían. Y si la víctima no pagaba, era amenazada. Muy bien, y a continuación vamos a escuchar qué era lo que nos decía el viceministro de Régimen Interior y Policía, el general Johnny Aguilera, sobre esta investigación. Quienes han llegado a trabajar presentaban una serie de requisitos, vamos a llamar, y evidentemente usted lo decía al comenzar esa nuestra conversación, que una estructura operativa estaba encargada de la administración del personal y otra de su capacitación. Esta que se encargaba de la ejecutación, inclusive efectuaba entrevistas para establecer la idoneidad de quienes, después de un entrenamiento, iban a encargarse del seguimiento de estas conductas de carácter delictivo a nivel nacional e internacional. La organización, desde el punto de vista operativo, tenía no solamente una dirección que permitía la captación de recursos, otra que buscaba información a través de las redes sociales, o lo que llamamos ingeniería social. Habían files. ¿Cómo es que captaban estas personas? Bueno, lo hacían a través de ofertas de empleo, se consideraban básicamente agencias que se encargaban de la captación de estas personas. Bueno, pero esta situación no solamente se ha generado aquí en Santa Cruz o en Bolivia, sino que también ya ocurrió un caso similar en Perú. Correcto. Vamos meses atrás, en el mes de enero, justamente donde se encontró y se desarticuló una banda con los mismos modus operandi. Incluso tenía bastante similitud en las personas que operaban. Estamos hablando de que esta empresa ficticia estaba al mando de un ciudadano chino. Empresa ficticia que ha delinquido y que ha extorsionado a miles de personas en el extranjero. Juanco León Champán, un ciudadano chino-peruano de 26 años, es el principal sospechoso de ser la cabeza de la fábrica de la extorsión en el Perú. Mata la mano. Este sujeto tendría a su cargo a más de 300 jóvenes peruanos en tres sedes en Lima, quienes estarían dedicados a cobrar préstamos del gota a gota. Hasta que la policía le cayó encima. Estamos hablando de una organización que capta a personas aquí para trabajar en este centro de comunicaciones donde se puede extorsionar a través de llamadas y mensajes a ciudadanos peruanos y extranjeros. Y otros más cercanos a la cúpula de Juanco León Champán eran los que a través de llamadas y mensajes de texto extorsionaban a clientes peruanos y hasta extranjeros. Bueno, como vemos que no te importa pagar tu puta deuda, toda tu maldita familia pagará tus mierdas. El dinero se te prestó, no se te regaló. Sabemos la ubicación de toda tu familia. Llorarás sangre, maldito. Canta sacar dinero y no pagar, moroso. Recuerda que gracias a que has brindado toda tu información se procede a llamar a todos tus contactos. En instantes, en... Al día. Bidones, tanques adulterados, cruces clandestinos. No hay policía federal. Claro, ya no hay control. Trafican el combustible boliviano en la frontera con Brasil. Al día investiga, lo mostró. ¿Qué dicen las autoridades? Buscamos respuestas. En instantes, en... Tomamos la señal en unos instantes, la señal de Bolivia TV. Están presentando a un feminicida. Escuchamos al viceministro de Seguridad Ciudadana. Inmediatamente, nuestra policía boliviana, como lo hacen todos los casos en nuestro territorio nacional, ha desplazado los efectivos policiales junto al Ministerio Público. En primer lugar, está se ingresando al municipio de la persona donde se encontraba fallecida, encontrando justamente a la víctima en posición cúbito dorsal sobre la cama, quien al examen físico externo presentaba hematomas a la altura del cuello. La causa de la muerte, inicialmente, se habría generado por una asfixia mecánica por estragulamiento. Como parte de todo el trabajo investigativo, se ha podido emitir la orden de aprehensión el 29 de mayo a las 15.30, en contra de Willy Elvis Limachi. También, como parte de los elementos probatorios, se tiene que se ha realizado la autopsia médico legal, que ya nos puede determinar científicamente que la causa de la muerte ha sido anoxia y asfixia mecánica por compresión cervical externa. ¿Qué quiere decir esto? Que ha ejercido presión sobre el cuello para quitar la vida a su víctima. Así también, como parte de los elementos probatorios, se han podido tomar declaración informativa a los diferentes testigos. Y es en ese sentido que queremos informar que a las nueve de la noche, en primera instancia, se comunica con su hermana nuevamente de otro número telefónico. Como parte del trabajo de la policía boliviana, nuestro personal de inteligencia y el trabajo de cambio que se ha realizado, se ha podido obtener una declaración de su madre, quien señala que esta persona, el que actualmente se encuentra prendida, se habría comunicado con ella, pidiéndole prestado la suma de 15.000 bolivianos. El momento que se ha realizado o que ha pedido este préstamo, no ha señalado los motivos. Sin embargo, en horas de la tarde, esta misma persona del 28 de mayo, habría activado un número celular a nombre de una expareja. Y es en ese sentido que la expareja identifica que le llega un mensaje a su celular confirmando la habilitación de ese número telefónico, lo cual también ha sido relevado y ha sido parte de todo el trabajo investigativo que ha realizado nuestra policía boliviana, específicamente nuestra Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Es en ese sentido que se identifica que esta persona ha habilitado una línea telefónica, pero que además empieza a tomar contacto a través de esta con otras personas y nuestra policía, a partir de la identificación de este número, realiza un trabajo de triangulación mediante las radios bases, se ha realizado el ruteo, así como también se han establecido distintas técnicas investigativas, técnicas y científicas que han permitido justamente detectar la presencia de este individuo entre el departamento de primera instancia de Camargo en Chukisaca y posteriormente en Tarija. Es en ese sentido que a horas 16 del 29 de mayo se logra dar ejecución a la orden de aprehensión en contra de este sujeto. Como parte de los elementos probatorios se ha registrado el lugar del hecho y el momento que se lo ha intervenido a este individuo se lo ha identificado en poder de la suma de 13.800 bolivianos, como ustedes pueden apreciar. Se ha encontrado dinero en diferentes cortes, así como también tarjetas de crédito. Este individuo lo que pretendía después de haber cometido este hecho es abandonar nuestro país. Es por ese sentido que se había desplazado hasta Tarija para posteriormente dirigirse a un punto fronterizo con la República de Argentina para posteriormente abandonar el lugar. Sin embargo, nuevamente resalto todo el trabajo de nuestra policía boliviana que a partir de todos los métodos y técnicas que ha aplicado ha podido dar aprehensión a este sujeto que ahora voy a pedir que lo hagan ingresar y que todo el pueblo boliviano lo conozca. Estamos hablando de Willy Elvis Limachi Escobar, de 33 años de edad, quien cuenta con antecedentes penales. El primero de violencia familiar o doméstica correspondiente a la gestión 2020, un segundo caso de abuso sexual correspondiente a la gestión 2022, un tercer caso nuevamente por violencia familiar o doméstica y un cuarto caso por abandono de niño y niña. Estos tres últimos casos señalar que han sido cerrados. Bien, ahí estamos viendo entonces la cara del feminicida en un informe brindado en conferencia de prensa por parte del viceministro de Seguridad. Qué lamentable hecho y de la paz nos vamos en vivo hasta Cochabamba donde se registra movimiento sísmico. Tatiana Miranda, usted nos brinda detalles. Adelante. Sí, es un informe oficial que ha sido dado por parte del Observatorio San Calixto, donde se ha conocido que al promedio de la medianoche, exactamente a las 23.57 minutos del 29 de mayo, es que se ha registrado justamente este sismo que ha tenido como epicentro justamente la provincia de Chapare. Sin embargo, esta ha tenido también una profundidad de 10 kilómetros aproximadamente y ha sido sentido en tres municipios. Hablamos del municipio de Tiquipaya, el municipio de Zacaba y también acá en el municipio de Cercado. Ha sido sentido por algunas personas quienes han pronunciado incluso a través de redes sociales y algunas personas que también han intercambiado estos comentarios sonoros de la mañana. Sin embargo, no se ha conocido que hayan existido daños en lugares, en algunas viviendas, en estos tres municipios. Sin embargo, sí este sismo ha sido leve, es lo que han indicado. Recordemos que Cochabamba ocupa el segundo lugar de uno de los departamentos que más sismos ha registrado. Al menos son 117 sismos que se han registrado en este departamento y este último ha tenido como epicentro en la provincia de Chapar. Esta es la información del último momento que podemos dar a conocer, ya que hace minutos nada más este informe ha sido emitido por el Observatorio San Calixto de la Ciudad de La Paz. Completo el reporte, Tatiana. Esperemos que no existan réplicas. Quedamos al pendiente. Las siguientes imágenes nos llegan desde la zona del Cambódromo. Un vehículo sufrió un accidente de tránsito y terminó en el canal de drenaje. Gracias a Dios, el conductor salió ileso de este hecho. Ahora vamos a revisar las imágenes que nos llegan desde el municipio de Guarnes, donde una mujer y un pequeño fueron agredidos por una persona que presuntamente tiene problemas mentales. Escuchemos la denuncia del vecino. Al niño lo golpeó. Buenos días a todas las autoridades. Esta señora fue atacada por ese loquito que hay acá en Satélite Norte. Le rompió el platoforo, al niño lo golpeó. Por favor, exigimos a las autoridades que hagan algo con ese loquito que cada vez está más aguerrido. Se ha escapado por allá. Ha huido más agresivo está. Entonces, la gendarmería los ha visto ahí. Mírenlo cómo están ahí con los celulares ahí contentos. Y no han hecho nada. Entonces, les pedimos, por favor, a las autoridades que hagan algo para la protección, porque cada vez más está ese loquito agresivo. Buenos días. Bueno, y hoy es la celebración de Corpus Christi. Como es tradicional en esta fecha, las procesiones recorrieron las calles en La Paz, siendo la principal en la zona sur. Las otras procesiones de sede de gobierno tuvieron lugar en la Catedral Metropolitana para el centro y para la zona norte, partiendo de Muna y Pata. Autoridades eclesiales destacaron la participación del pueblo cristiano católico. Mucha devoción, mucha fe, recordando este acontecimiento tan importante para la vida de la Iglesia, la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Una presencia que nos invita, en primer lugar, a tomarlo a Jesús como el alimento principal de nuestra vida, que sacia toda hambre y que sacia toda sed. Esa presencia real de Cristo que nos invita a asumir la vida del dolor y del sufrimiento con la fuerza, la bendición y la ayuda de Dios. Acompañando esta procesión. Sí, señor, con mucho afecto, con mucho cariño, porque celebramos la sangre y el cuerpo de Cristo. ¿Por qué usted en feriado se levanta, prefieren estar en camita y acompañar esta procesión? Porque soy muy cristiana y primero son mis oficios de la religión católica. Y en Santa Cruz también durante esta jornada ya se han ultimado los detalles para la celebración de Corpus Christi. La misa solemne va a empezar a las 4 con 30 minutos en la catedral y posterior a ello también se realizará una procesión a las 18 horas. Para que toda la población pueda acudir, se van a colocar sillas y también pantallas. Y estamos en vivo con Diego Ardaya, que está en la Plaza 24 de Septiembre. Por lo visto ya están las sillas, Diego, listas para esta celebración. Adelante. Así es, Ariane, ya están esperando a todos los devotos para que puedan darse cita en el centro de la ciudad, en la catedral, en donde ya, como puede observar, las sillas se están esperando. Ya han tomado parte de la Plaza 24 de Septiembre, han cerrado las calles aledañas, es decir, la 24 de Septiembre, la Bolívar, la Independencia, para que la gente pueda venir hasta este lugar. Y ya hay personas que están esperando la misa, por supuesto que va a comenzar en la tarde. Señora, buenas tardes. Usted ya desde muy tempranito, viniendo a buscar su espacio. Sí, efectivamente, porque este día se trata del Señor, y el Señor es muy grande para nosotros, por eso se llama el cuerpo y la sangre de Cristo, el Corpus Christi, ¿no? Entonces hemos venido con fe y devoción, porque eso es el poderoso de Dios. Señora, algo que usted nos pueda comentar que haya del tipo milagro, fe que le haya sucedido, y que usted tenga que reafirmar con esta actividad. Sí, yo lo tenía a mi hijo en el hospital, y bueno, pues con el poder de Dios y la Madre Naturaleza, que yo le llamo de los médicos, igual, entonces todo, pero más que todo, mi fe en Dios, porque Él es el que lo... Muchísimas gracias, señora. Estábamos escuchando un poco de los testimonios de las muchas personas que se están dando cita ya, llegando hasta la Catedral, esperando las actividades de Corpus Christi. Bien, Diego, vemos que los fieles comienzan a llegar desde muy temprano, y también importante información, porque se van a cerrar las vías por el recorrido de la procesión. Gracias, Diego, por esta información. Bueno, pero también esta mañana nuestro equipo de prensa visitó diferentes centros de abastecimiento en La Paz, donde se pudo evidenciar que existe un incremento en el precio de algunos productos de la canasta familiar. Conozcamos cuáles. ¿Qué nos preocupa? ¿Qué ha mantenido su precio? El tomate está muy caro, ha subido, que está en la Rodríguez, está la libra a seis bolivianos. Esta mañana la caja ya he traído en 250 bolivianos. Que la caja yo he traído el día martes en 210, y esta mañana ya estaba con 250. Y las amas de casa están molestas, porque está muy caro. La cebolla, el tomate y el locote es lo que está realmente sobre precio. ¿Hay anuncios de por qué ha subido? ¿Será que baja en las próximas fechas? No. Sube y nadie dice nada. Ya no vuelve a bajar. Nosotros no somos los que estamos haciendo subir. Los productores están haciendo subir. Hortita no hay variedad de fruta nacional, solo hay más peruano, argentino, está llegando. Ahora la naranja está bien escaso. Dice que ha entrado un virus que no ha producido este año. Todo el año casi había, ahora no hay, está bien escaso. Y en precios, ¿qué es lo que más ha subido? La naranja, la bandarina. En el ámbito internacional, en México, la violencia no da tregua. Este fue el preciso momento cuando asesinaron a Juan Carlos Cabrera, candidato a la alcaldía de Coyuca, en México. Vea, después de dar su discurso, terminando la campaña, él camina. Entonces, una persona procede a dispararle por detrás. Una vez lo asesinaron, el cuerpo de guardaespaldas y policías lograron abatir a tiros al asesino. ¡Vamos! 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 Y hablando de elecciones, este domingo se estarán realizando los comicios electorales en México, donde dos mujeres podrían presidir este país. Nos vamos con Jorge Agobian, la voz de América de nuestra red aliada de Alba Visión. El cierre de campaña electoral en México estuvo marcado por la violencia. Un candidato a la alcaldía de un poblado del estado de Guerrero fue asesinado en un ataque a tiros que quedó registrado en video y otros dos candidatos locales fueron baleados en dos regiones diferentes del país. Y es que esta ha sido la campaña electoral más violenta de la historia reciente de México, con más de 22 asesinatos de candidatos municipales y estatales según las cifras oficiales. Es precisamente el tema de la criminalidad, uno de los principales focos de atención en estos comicios, los más grandes en la historia reciente de México, en los que se elegirán más de 20 mil puestos locales, estatales y federales. El día de ayer cerraron las campañas electorales. La oficialista Claudia Chainbaum, que se perfila como la candidata presidencial favorita según la mayoría de las encuestas, lo hizo desde aquí, desde el Zócalo, en la Ciudad de México, en un acto multitudinario, mientras la opositora Xochitl Galvez lo hizo desde la norteña ciudad de Monterrey. El domingo están llamados a las urnas aquí en México 100 millones de personas para votar en estas elecciones en las que se elegirá a la primera mujer al frente del Poder Ejecutivo Mexicano. Gracias, Jorge. Desde la Ciudad de México, reporta Jorge Agobián de La Voz de América. Saludos cordiales hasta México. Presta atención a la siguiente información porque Ivani Aguilera, una joven de 29 años, se encuentra desaparecida desde el 26 de mayo. Se desapareció por la zona de La Mutualista. Fue vista por última vez cuando salió de su domicilio con rumbo desconocido. Su familia se encuentra muy preocupada. Para cualquier información, comunicarse al 753-68077 o al 650-06-502. Esta es la fotografía de Ivani Aguilera, de 29 años. Ayudemos también a encontrar a Luis Fernando Pérez, un joven de 16 años que está desaparecido desde el pasado 4 de mayo del presente año, cuando salió de su domicilio ubicado en la zona de la terminal bimodal con rumbo desconocido. Para cualquier información, comunicarse al 744-36549. Hay una realidad que golpea y eso se refleja cuando se ve filas en algún surtidor. Pero, ¿por qué pasa eso? Una de las causas se evidencia en el resultado de la investigación del día. Nuestro equipo viajó hasta la frontera con Brasil y se encontró con que la gasolina no dura ni 24 horas en los surtidores. Vimos filas, gente con bidones llamados los Pico Blancos y testimonios que dan cuenta de que tanques están adaptados para poder cargar más. Pero no es hasta las 6. Ah, no hay gasolina. Hoy día está escaseando la gasolina. La mayoría de los vehículos que circulan en la provincia Germán Busch llevan placa verde y placa blanca con franja azul, PS de Puerto Suárez y PQ de Puerto Quijarro. Todas estas movilidades no pasaron por la nacionalización, pero cargan combustible en cualquier surtidor de la frontera. Hay unos noas así, que ahí le tiran casi 45 minutos, le tiraban en los surtidores. Había sido que ahí adentro tienen ya adaptados frutos tanquesangos de mil litros. Ahora, ¿quiénes son los que también forman parte de este tráfico de combustible de Bolivia a Brasil? Son los llamados Pico Blancos. ¿Cómo operan los Pico Blancos? Se lo contamos. Una vez que el vehículo brasileño cruza la frontera, entra a la primera calle pavimentada de Arroyo Concepción, donde se encuentran las promotoras del combustible boliviano, se suben a la movilidad del conductor y los llevan a las casas donde viven los revendedores. En Arroyo Concepción no solo están los Pico Blancos, también están las favelas. Sus moradores se prestan para contrabandear cualquier producto. El venezolano nos mostró la senda del contrabando, que atraviesa un monte espeso, se cruza un arroyo y se camina tres kilómetros. Por este lugar sacan el combustible boliviano. Y si aparece la federal por acá, ¿qué le decimos? No entra por acá. Es la del patín. Ah, ya es por aquí, mira. ¿Cuántos kilómetros habíamos recorrido? Puta, a ver qué pasa, traigas aquí. Esto es nomás un pedacito nomás. Vamos, Dios. Esto el pasaje de todo, el mando se pone 100 dólares que paga. 100 dólares por moto. De auto. ¿Cuántos de auto? 500 dólares. Las personas que llevan combustible y otra mercancía, por medio de este monte salen a este punto. Aquí hay una rotonda, es la carretera que va a Corumbá. Aquí hacen la entrega, abren el maletero y cargan el combustible en territorio brasileño. Aquí en Corumbá, el precio del combustible vale el triple de lo que cuesta el carburante boliviano. Un litro de gasolina, ¿cuánto está? Regresemos a Bolivia. En nuestra investigación también descubrimos un camino que atraviesa el hito internacional que elude el control policial. Por esta ruta ingresan y salen los vehículos con mercancía de contrabando. Tengo clientes que pasan cargas, verduras, ropa, coca-cola, ¿qué pasa? Y no tenemos que saber que ya está vacío porque también la se lleve al parque. Guardia. Veamos, esta es la tercera entrada. Entremos entonces por este lugar. En estas viviendas también acopian gasolina. Y aquí los brasileños la compran a los bolivianos. Para evidenciar la venta ingresamos al inmueble de los Pico Blanco. El trabajo de los Pico Blanco no tiene descanso ningún día. Todas las mañanas dejan sus galones en fila a un costado del surtidor. Y las vecinas del lugar se encargan de cuidarlas. Obviamente en este negocio nada es gratis. Ahí, ya me importa el litro ya. No, usted ya la parte, ya, ya, ya. ¿Qué ganó? Ah, no, no, digo, yo sí, luego un bidón grande se paga más. Sí, ¿no? Ah, dos pesos, ¿no? Dos pesos nomás anda atrás. Nos detuvimos por una hora en el último retén del país. Nuestra cámara registró la presencia de un solo efectivo, que miraba por unos momentos el celular y por otros el ingreso de vehículos. También observamos cómo reacciona el uniformado ante la propuesta de un comerciante de pagar para introducir mercancía de contrabando. ¿Ustedes se paran aquí todos los días? Todos los días. Escúcheme, lo que pasa es que ellos han comprado una cerveza ya en mil megas. Ya, ya. ¿Quieren hacerlo y su ciudadana se dé cuenta que debe pasar? Ya, claro, claro. Entonces, ¿cuánto usted les cobra para que ellos pasen? ¿Cuánto? ¿Qué camiones son? No, son dos negros. No cabe duda que el combustible en la frontera se desvía al contrabando. Los conductores que sufren haciendo fila culpan a los revendedores. Estas actividades ilícitas se realizan a pocas cuadras de la Policía Boliviana, la Aduana, el Ejército y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Está cerca de varias instituciones que son encargadas del control de que esto no pase. Y estas autoridades hablan, Joaquín. ¿Usted estuvo buscándolas? ¿Obtuvo respuesta? No, lamentablemente no pudimos tener respuestas o reacciones de parte de instituciones que tienen que ver con la seguridad de la frontera, que tienen que ver con la lucha contra el contrabando, que tienen que ver incluso con la fiscalización de que el carburante en el país no esté desviándose o no esté de repente especulándose. Estamos esperando de que las autoridades, los representantes de las diferentes instituciones públicas, instituciones del Estado, puedan referirse, puedan responder. O en todo caso, puede haber una reacción ante este hecho que ha quedado muy evidente, registrada por nuestras cámaras, de lo que está sucediendo en la frontera Bolivia-Brasil. Porque es muy evidente lo que pasa, Joaquín. Hemos mostrado cómo es el tráfico de carburantes en la frontera con Brasil. Acá hay involucrados la NH, la aduana, la policía, los militares, yacimientos. Con la encargada de control, que es la NH precisamente, hemos estado comunicándonos hace dos días para invitarlos, para poder conversar con ellos, pero hasta ahora no hemos obtenido respuesta, Joaquín. Las puertas de Bolivisión están abiertas a las autoridades para que se pueda hablar e informar a la gente sobre esto que ocurre, aclarar esta situación, y que es un golpe a la economía. No es así, Ariane, porque los sectores hablan también. Quienes se han pronunciado son precisamente los sectores. El dirigente del Transporte Pesado Internacional ha criticado el control en este aspecto. Además, ha señalado que esta situación no solamente afecta al sector, sino que también a toda la cadena productiva. Lamentablemente, el mercado negro, la especulación, el contrabando, se da por la falta de certidumbre que debería dar el gobierno a través del Ministerio de Carburos y YPPB. Porque la ANH tiene el control de todo lo que es el combustible. Ellos saben los volúmenes. Para usted, si es un pequeño productor, necesita 200 litros, tiene que ir a pedir un permiso de la FLCN y también de la ANH para poder transportar. Imagínense, ellos tienen el control de todo. Tienen las Fuerzas Armadas, la Policía, la aduana, para poder hacer la verificación y todo lo que significa la lucha contra el contrabando de combustibles. Y no lo hacen. Entonces, ¿quién tiene que dar soluciones? El mismo gobierno, nosotros nos vemos como sociedad afectados por esta situación del mercado negro y el contrabando. Lamentablemente, en la cuestión del desabastecimiento, porque estas personas que contrabandean, no contrabandean pequeñas cantidades, contrabandean grandes cantidades, y eso va afectando y mermando a todo lo que es la provisión. Nosotros no necesitamos que un día haya y el otro día no haya. Nos perjudica en el trabajo que desarrollamos. Y no solamente a nosotros, a todos los que es la cadena productiva, a todo lo que es el motor económico. Entonces, necesitamos que el Estado vea la manera. Parlamentarios, tanto de oposición como de oficialismo, se han pronunciado con respecto a este contrabando de combustible que existe en el país y que es por falta de control del Estado y que afecta, por supuesto, a la población boliviana. Vemos claramente la ausencia total del Estado. Entonces, si no hay quien controle la frontera, es difícil poder controlar el desvío del combustible. Sabemos nosotros que en nuestro país, y no solamente en la frontera con Brasil, sino en otras provincias, hay la carga de combustible a vehículos indocumentados. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder de aquí en adelante? Que estos municipios como Puerto Quijarro, como Roboré, como Puerto Suárez, son tierras de nadie. El problema es que estas autoridades coyunturales que tenemos como directores de la ANH, de Yacimientos, de la Policía Nacional, son funcionales al gobierno, al Ejecutivo, y no tienen la capacidad de poder salir y decirle la verdad al pueblo boliviano. Cuando hay contrabando y sale, y no hay quien controle, obviamente falta de control. Aquí todas las autoridades, ya sea el Ministerio Público, la Policía, ANH, con todo eso tenemos que hacer controles para garantizar que haya combustible normal en nuestro país. No solamente al lado de Brasil, que también tenemos información que sale al lado de Perú, eso tenemos que controlar. Entonces, y es más, hemos realizado varias peticiones de informe al Ministerio de Hidrocarburos, de que había surtidores fantasmas que descargaban cantidades de cisternas. ¿Eso dónde va? En los municipios donde no existen vehículos. Entonces, estamos investigando también como parte legislativa nosotros para dar con los paraderos qué es lo que está pasando. Y este es un tema con el que vamos a seguir. Claro que sí, Ariane, vamos a quedar al pendiente de la respuesta por las autoridades para que puedan aclarar esta falta de control, sobre todo en la frontera. La Comisión Política de la Asamblea Legislativa Plurinacional ha aprobado un proyecto de incremento salarial a los senadores titulares y suplentes. Esto ha levantado bastante polémica, ya que no todos los senadores estarían de acuerdo con este incremento. Personalmente, yo no quiero que me incrementen. En lo personal, yo, por ejemplo, la sola posibilidad de que los senadores se incrementen en sus dietas parlamentarias ha generado un rechazo generalizado de todos ellos. Es más, aseguran que el Poder Ejecutivo hoy denominado órgano ejecutivo está iniciando una campaña de desprestigio contra el primer poder del Estado. Me parece que más que todo, tal vez puede ser por parte del Ejecutivo para pretender hacer quedar mal a la Asamblea Legislativa. Y en ese contexto, pues, sin duda tendría que ser todo transparente. Nosotros siempre hemos dicho que no era necesario ningún incremento salarial a los parlamentarios y que esto se debería llegar más que todo a aquellas personas que reciben sueldos bajos y no así nosotros que tenemos un sueldo relativamente alto. No amerita, pues, incrementar salarios a los parlamentarios. De ninguna manera. Yo, personalmente, estoy en contra. Sin embargo, lo que necesitan son los trabajadores que realmente necesitan. Entonces, en ese marco, los parlamentarios que muchos se van a decir que no están de acuerdo con incremento salarial. O sea, no queremos. Personalmente, no quiero que me aumenten y tampoco quiero que aumenten a otros parlamentarios porque no ameritan. Usted tendrá que tomar una determinación acá y si es que no se va a cumplir el decreto, hay que también emitir una norma para decir que no se va a cumplir el decreto. De manera personal, ¿usted estaría de acuerdo? Los que los empleados tienen derecho a... al incremento, ¿no? No podemos nosotros disponer algo en contra de lo que establece el decreto. ¿Para ustedes como senador? Bueno, en realidad, para... en lo personal, yo, por ejemplo, no diría que deben incrementarse las dietas o los salarios de los asambleístas, pero también hay que ver frente a la situación de los suplentes, ¿no? Los rechazamos totalmente, pero por la información que tenemos del Senado, esa más bien ha sido una disposición del gobierno y que en el Senado han aclarado el día de hoy que la han rechazado y que no va a haber ningún aumento. Es parte de la campaña de desprestigio que quiere generar el gobierno contra la Asamblea porque su objetivo es, de hecho, cerrarla, ¿no? Definitivamente no. Me parece un insulto al pueblo boliviano que en el Senado se apruebe un incremento salarial. cuando venga esto a ser tratado en plenaria yo anuncio y voy a proponer el rechazo al incremento salarial a las dietas que percibimos los parlamentarios. Eso es un insulto a la población. De feriado, una jornada santa de Corpus Christi y la gente se ve la forma de distraerse, ¿cierto? Nos vamos a ir hasta La Paz con Walter Ocio que se encuentra en Laica Cota. Adelante. Exactamente. Y a mí me invade la nostalgia, tengo que decirles, porque estoy volviendo a este parque que es un parque urbano por lo menos 25 años después y me gusta verlo así remozado y en un día, como decían, feriado santo, pero día de reunión familiar. Miren, la cantidad de personas, de niños que existen acá están jugando en las distintas atracciones, hay columpios, hay resbalines, en este caso, están acompañados por los papás, hay muchas familias enteras que están haciendo uso de las jardineras simplemente para hacer un picnic, por ejemplo, que vale también para reunirse en este día de jueves. Es un parque que está en pleno centro de la ciudad de La Paz, contigo al Parque Urbano Central. Es uno de los 10 parques que justamente ha habilitado la alcaldía municipal para que las familias disfruten. No se han incrementado los precios, están abiertos hasta las 5 de la tarde por si acaso, si usted todavía que nos está viendo quiere disfrutar después de almuerzo de un momento de distracción. Hay varias alternativas, puede venir a tomar un helado, acá es un parque mirador donde se ve grandes, grandes vistas de la ciudad de La Paz por si acaso. 3.50 cuesta la entrada para los mayores de 10 años y un bolivianito para aquellos niños menores de 10 años. Así que no hay más excusa, hay que disfrutar el feriado lo que resta de él y disfrutar también de la familia en este feriado de Corpus Christi. Una gran opción Walter, gracias por toda la información, lo dejamos disfrutar de su feriado ahí en La Ica Cota comas un heladito. En Santa Cruz también hay opciones, ¿cierto? Sí, mientras la gente está paseando y disfrutando del feriado también hay buenas opciones en Santa Cruz porque anoche se inauguró oficialmente la Feria Internacional del Libro. Chicos, 5 pabellones son los que van a acoger a los visitantes que van a tener prácticamente 12 días del amor por la lectura. Está en agenda ir a la Feria del Libro. Carolina, usted también aprovechar para compartir en familia con sus hijos también. Realmente hay que ir a la Feria del Libro que a partir de hoy ya abre sus puertas a las 3 de la tarde. Y qué importante poder darse cita también en este encuentro cultural e intelectual. Ustedes saben que la lectura nutre y es bastante importante poder inculcarla desde pequeños así que los invitamos a ir con toda la familia. Los niños entran gratis. ¡Gracias! 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 Hablamos de esta familia que lo perdió todo en un incendio. Han pasado 48 horas de esta tragedia que se vivió en el municipio de Quillacoyo. La ayuda ya comienza a llegar para ellos que deben empezar de cero. Pensamos que rápido. Esto es lo que pasó. Ahí veíamos las imágenes ese incendio. Es la ayuda que estaba llegando por parte del Consejo Municipal de Sacaba. Llegaron los colchones y llegó la ayuda para esta familia que lo perdió todo y que lamentablemente perdió a un integrante importante de la familia. Un juego de niños que terminó en tragedia. En estos momentos esta menor esta pequeñita de 8 años está siendo velada. Pasaron las clases y no podía conseguir trabajo con todo lo que estaba pasando. Y de eso dije mis hijos me decían esto con plame pero no nos alcanzó el dinero. De eso dije mejor iré a trabajar cuando compré material les dije mejor iré a trabajar y les compraré todo lo que quieran. Voy a pagar la deuda ya no vamos a temer. Y ahora decía mi hijo mi hijo me dijo yo voy a cuidar de mis hermanos no te preocupes la trabaja cuando regreses vamos a hacer esto. Vamos a trabajar juntos yo ya soy grande yo ya soy grande me decían es como un sueño yo no puedo creer que mi hijo esté ahí y nunca jugó ahora y mi hijo en el hospital mis hijos en otro lado yo siempre estaba con ellos nunca me alejé de ellos por favor que por ahora ayúdenme no me digan sobre lo que yo no sé qué voy a hacer y a todos que me están ayudando pues se los agradezco muchísimo muchísimo de corazón de última hora vamos a ir a hablar con Diego Ardalla sobre algo que ha sucedido que ha conternado a todos apagó una de las voces radiales más imponentes del país estamos hablando de Gloria Morales trabajó en Radio Marítima en Santa Cruz trabajó en Radio Panamericana en la Ciudad de La Paz falleció Gloria Morales Diego Ardalla Alistan El Velorio adelante una mujer excepcional cuya presencia y voz deja una huella imborrable en la historia de la radiodifusión boliviana en un momento en el que la radio comenzaba a tomar un momento importante en información y entretenimiento ella no solamente se destacó por su profesionalismo sino también por su espíritu pionero ya que ella fue la primera voz locutora una voz femenina la primera voz radialista en Bolivia se están van a velar sus restos a las 3 de la tarde aquí en Sala Armonía de las Misiones familiares amigos estudiantes se van dando ya cita hasta este lugar para velar a Gloria Morales quien fue docente también directora entre otras muchas cosas usted fue su alumna cierto buenas tardes buenas tardes sí cabalmente la señora Gloria Morales de Sánchez como la conocíamos nosotros el nombre de nuestra señora directora yo tuve el placer y la buena suerte de contar con su presencia y deleitar también mis oídos con su melodiosa voz con esa voz tan potente con esa elocuencia que ella tenía ella nos dirigió en el periodo del año 1990 como directora del liceo de señorita Josefina Goitia de esta ciudad de Santa Cruz se van a reunir entonces todos los ex alumnos para también velar aquí a la extocente sí ya estamos convocando nosotros como es ahora común a través del whatsapp a todas las las compañeras de promoción a todas las alumnas del colegio para hacernos presentes y dar el último adiós como se dice a nuestra querida profesora la señora Gloria como la conocemos nosotros muchísimas gracias se prevé que a las 3 de la tarde llegue el cuerpo para poder ser velado recordemos que ella se encargaba todos los años hoy de esta actividad Corpus Christi ella era quien lideraba y se encargaba de la puesta en escena actoral se encargó de dirigir muchas muchas carreras profesionales que hoy están en la pantalla de la televisión en la radio y muchos medios de comunicación fue una mujer pionera que sin duda ha dejado huella en la historia de la radiodifusión boliviana y por qué no de los medios en general en Bolivia nuestros más sentidos pésames para la familia doliente recordemos que también ella formó parte en el año 1985 de la red Bolivisión en aquel entonces Galavisión desde acá nuestros más sentidos pésames desde el lugar en que algún momento de su vida fue su casa y tal como lo anunciábamos antes de la pausa queremos hablar ahora sobre los angelitos de Edgar porque con estas bajas temperaturas este hombre no se olvida de nuestros amigos de Cuatro Padas el refugio está en campaña está buscando recolectar ropita colchitas alimentos y todo esto para los animalitos que están abandonados pero nosotros también así como Edgar ayuda a los animales nosotros también hemos ayudado a Edgar a través de nuestra campaña te abrazo te abrigo es verdad el buen Edgar que cualquier momento no se nos sorprende con todo lo que está realizando son más de 100 perritos lo que tiene se podría considerar incluso como la reencarnación de San Roque porque esta persona ha dedicado su vida a los perritos a Edgar le llevamos calor les presento a Nani bueno no quiere abrir los ojos pero tiene unos hojazos hermosos esos colores miren de diferentes colores y es de nacimiento ella llegó aquí al refugio de los angelitos de Edgar hace 6 meses ya está recuperada y está en búsqueda de una familia así también de abrigos para no pasar frío en este invierno ¿no es así Edgar? así es estamos buscando hogares para aquí dentro del refugio tenemos más de 250 animalitos que quisiéramos que cada uno de ellos encuentre en una familia un hogar donde puedan tener una cama calor familiar y aquí adentro nosotros hacemos hasta lo imposible para darles calor pero se necesita la verdad que un hogar calor familiar amor para ellos es importante es importante mencionar que los perritos que están aquí los peluditos han sido rescatados por Edgar perritos abandonados por sus malos dueños perritos en situación de calle y ahora todos ellos necesitan de un abrigo el invierno está muy crudo en Santa Cruz y ellos sufren al igual que nosotros nosotros nos encontramos en estado de emergencia porque tenemos muchos animalitos yo hasta las 6 de la mañana con los voluntarios estamos caminando y aquí y allá en cada canil vendemos fogata llevamos carbón ponemos en ciertos lugares calefactores aún así no nos da se necesita ropa para los perritos camita se necesita colchas lonas para poner como paredes las construcciones son precarias así como vemos aquí están con carpitas con pales se necesita hules nosotros sabemos que vos vivís por los animalitos y te desvivís por ellos cómo has estado pasando este invierno porque muchas veces tenés algo y lo primero que pensás es para ellos vos como Edgar cómo has estado viviendo este tiempo de frío yo personalmente para mí nada y yo todo para ellos porque si algún ahorro tenía yo prefiero no no gastar en nada en mí estos días me atreví a tocar el corazón de la gente para que puedan donarme algo de ropa algún buzo chompa o zapatos para mí porque no quiero ni 10 pesos gastar en lo que es teniendo tanta emergencia que tenemos alrededor solamente hablando dentro del refugio Edgar nosotros tenemos algo para vos trajimos estamos en una gran campaña que se llama te abrazo te abrigo donde personas nos han dado algunas ropitas chamarras buzos de invierno y queremos que también lo tengas para que te abrigues en este invierno y no no me pongas esa carita te queremos muchísimo te queremos muchísimo y de verdad no es mucho pero es algo con lo que vas a estar un poco más tranquilo más compañías al auto lo tenemos allí muchas gracias yo la verdad te agradezco mucho que estuviste en los momentos más difíciles del refugio y que gracias a tu apoyo al noticiero hemos podido encontrar un aplauso para Edgar la ayuda va a llegar como no amarlos y son realmente tan fieles el mejor amigo del hombre y es por ello que le dedicamos este espacio y para quienes puedan ayudar ahí teníamos todos los contactos de esta manera hemos llegado al final del noticiero ha sido un placer informarlos hasta la próxima gracias por su preferencia permiso de esta manera